Hola, hoy me voy a dar el lujo de hablar de uno de los autores que más amo en este mundo y encima es uno de los autores que más recientemente he descubierto es un descubrimiento reciente, es una relación amorosa que tenemos desde hace muy poco, pero muy intensa, muy estrecha y con los autores, porque yo creo que logramos amar a determinados autores o autoras yo creo que como en el amor a veces se dificulta explicar las razones por las cuales tenemos este sentimiento de fascinación con las personas en el amor y con los autores, que también son personas en la literatura si uno intenta explicar el amor es que poco amor siente y con la literatura, con los libros, con los autores pasa exactamente lo mismo hoy voy a hablar de un autor, como les dije que es uno de los descubrimientos más recientes pero más contundentes, más fascinantes que he tenido en este año y en esta vía, ¿por qué? ¿por qué no decirlo? hoy voy a hablar del francés Jean-Baptiste Del Amo y voy a reseñar su primera novela que es Una educación libertina ahí lo tenemos en cuadro como pueden ver ahí Premio Goncourt uno de los premios más importantes de Francia Premio Goncourt a la primera novela del 2009 Ola Pia que también es una no solamente una fiel acompañadora y gran amiga sino que compartimos en cierto punto una fascinación por Jean-Baptiste así que es un placer que puedas escucharlo que te vengo y les vengo a traer como les decía yo he leído varias cosas de él como buen amante de un autor tengo todos sus libros pero me costaba mucho hablar de él yo lo conocí con su primera con su segunda novela que fue mi primer acercamiento mi primera novela con él que fue La Sal pero bueno hoy vengo a hablar de Una educación libertina de Jean-Baptiste Del Amo su primera novela editada por esa editorial que me fascina y que es un gran fetiche casi para mí que es Cabaret Voltaire pero bueno ¿qué tenemos en Una educación libertina? Premio Goncourt 2009 a la primera novela vamos a decir esto imagínense viajemos al siglo XVII a Francia a París tengamos presente si quieren esa hermosa novela y correcta película pero que no le gana la novela que es el perfume del alemán Patrick Susskind entonces viajemos imaginemos una historia que va desde la agitación portuaria del Sena al refinamiento de los salones parisinos del siglo XVII que recuerda como les dije el perfume de Susskind es un libro que traza la ascensión y la caída de un hombre esclavizado por la carne ¿sí? de eso brevemente es lo que les puedo decir de una educación libertina que es el libro que les voy a contar hoy pero puedo agregar más puedo agregar más por ejemplo me pongo en palabras de otros y les digo que es una novela que subvierte las reglas del género llena de guiños a Sade y a Proust esto lo dijo Le Express el jornal Du Dimanche dijo que su dominio la narración su paciencia para contar explorar la elegancia y la crueldad de su escritura muestran que Jean-Baptiste del Amo es un escritor de primera fila como les dije esta novela había ganado y ganó el primer premio con Curda la primera novela en el 2009 ¿sí? fue reconocida por por la sociedad crítica literaria francesa como la mejor primera novela de ese año y también fue premiada con el premio Mauriac de la Academia Francesa y el premio Laurent Bonelli y también el premio Feneon pero ¿quién es Jean-Baptiste del Amo? Jean-Baptiste del Amo es un seudónimo en el que se encuentra Jean-Baptiste García nacido en Toulouse el 25 de noviembre de 1981 es un escritor francés nieto de emigrantes republicanos españoles algunos de los temas recurrentes en su obra son la muerte la búsqueda de la identidad el cuerpo y la sexualidad sobre todo estos dos últimos el cuerpo y la sexualidad y sobre todo el cuerpo ya verán por qué sus libros han sido traducidos al alemán al romano al italiano y al castellano tras un breve periodo como estudiante de literatura él intentó cursar la carrera de letras y la abandonó se dio cuenta que la vía académica no era para él le costaba muchísimo enfocarse le costaba muchísimo estudiar determinadas corrientes o determinados autores decía él con ciertas reglas que le venían de afuera yo creo que es un autodidacta nato y la verdad es increíble que pueda escribir como escribe y bueno es la gente que está tocada con una varita ojo hay gente que ha estudiado mucho y escribe muy bien hay gente que no ha estudiado la carrera y escribe excelentemente bien y viceversa yo creo que cuando se escribe se escribe sin importar trayectos académicos que pueden enriquecer o no o pueden revertir a veces porque ojo lo académico no siempre moldea las cosas de una manera perfecta bueno como les dije que tras un breve periodo como estudiante de literatura Jean-Baptiste pasó varios meses trabajando en África al servicio de una asociación de lucha contra el VIH esta experiencia va a ser el germen de su primera obra que es un relato con el cual obtuvo en el 2006 uno de los premios más importantes en la lengua francesa ¿sí? la crítica como les dije acogió favorablemente su novela Una educación libertina que es la novela que les vengo a reseñar hoy y lo situó a caballo entre Patrick Zubkin el autor del perfume y el marqués de Sade y describió su prosa como carnal y clásica ese año del amo como les dije quedó finalista del premio Goncourt y en marzo del año siguiente lo obtuvo por unanimidad al Goncourt de primera novela porque el premio Goncourt tiene varias categorías y uno puede competir por el premio Goncourt del año y a la vez el premio Goncourt de primera novela esto al ser una primera novela pudo competir en ambas categorías no ganó en la general pero ganó al año siguiente en el premio Goncourt a primera novela por unanimidad el 25 de junio del 2019 también 25 de junio 2019 la Academia Francesa le otorga como les dije el premio Mauriac y a finales de septiembre el Laurent Bonnet y la novela se reedita con mucho éxito en formato bolsillo en Francia en el 2010 esto coincide con la salida de su segunda novela con la cual yo lo leí por primera vez que se llama La Sal y está ambientada en el puerto de Sete en la que se relata una reunión familiar que dará pie a una serie de recuerdos en torno a la historia de la familia y la figura de un padre desaparecido también con el cuerpo el sexo y la identidad como núcleo de su narrativa esta novela La Sal tiene muchos ecos y bebe de la fuente directa de Joyce y de Virginia Woolf es autor también de Pornografía que es una novela fotográfica junto a un fotógrafo es un análisis descarnado de la pasión los cuerpos y su accionar la novela está ambientada y escrita in situ en La Habana tanto Jean Baptiste como el fotógrafo van hacia La Habana y bueno en sus peripecias nocturnas van a dar forma a esta novela fotográfica tanto en el texto como en la fotografía y su última novela se llama Reino Animal que está protagonizada por varias generaciones de una familia que se dedica a la cría de cerdos el texto es una parábola y una cartografía sobre los envistes del capitalismo descontrolado y sus consecuencias pero vamos a hablar como les dije hoy voy a reseñar Una Educación Libertina primera novela de mi amado escritor francés Jean Baptiste del Amo que anhelo que se convierta en uno de sus escritores de cabecera también y voy a empezar hablando de Una Educación Libertina leyendo el comienzo del libro porque el poder narrativo que tiene Jean Baptiste del Amo y sus descripciones y su poética es una de las cosas más importantes de la novela y quiero que puedan palparla Una Educación Libertina empieza así París ombligo mugriento y apestoso de Francia el sol suspendido en el cielo como un ojo de cíclope lanzaba sobre la ciudad un calor incorruptible una sequedad sopocante la fiebre la fiebre fundía sobre París como cera espesa ardiente transformaba los cautuchos bajo los tejados en infiernos penetraba por la estrechez de los callejones saturaba resumante cada vena y cada arteria deseaba fuentes y estancaba el vacío de las plazas en el aire tembloroso de los patios nauseabundos y es una primera novela parece increíble es una primera novela con esta fuerza descriptiva y esta potencia abocadora comienza así una educación libertina y créanme es un estilo y es un poder descriptivo que no abandona nunca el libro está ambientada en el París del siglo dieciocho ese siglo contradictorio de la educación y el libertinaje y está protagonizada por Gaspar un ambicioso muchacho que llega a aquel ombligo mugriento y afectoso de Francia en busca de fortuna y en busca de una posible ascensión social es una excelente novela de formación y aprendizaje un gran documento de época pero que revierte las reglas del género cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que no es una novela de formación una novela histórica o un documento de época al uso como se conocen las grandes novelas de este estilo hay un sello muy particular que tiene Del Amo como escritor y como buscador de una nueva estética y hay unas ganas de respetar de respetar el género pero también de hacerlo estallar en pedazos y de demostrar que los géneros son permeables y eso es lo lindo de los géneros literarios que son permeables que se pueden cambiar que aceptan híbridos que aceptan nuevos puntos de vista que están constantemente mutando que están constantemente en alimentación y en retroalimentación y que cada libro escrito me parece ya sea en un género o en el otro es una manera de seguir aportando a que ese género se vaya transformando entonces el libro la novela los nuevos autores la literatura que se arriesga sigue poniendo en movimiento la maquinaria de los géneros literarios esta novela tiene como telón de fondo un parís que se evoca desde la reconstrucción de sus olores y sus ambientes desde un eje central de referencia que es el cena y la simbología social que hay de sus dos orillas esta es la historia de una revista y de su ascensión social y de su desgracia definitiva con este parís de fondo reconstruido y evocado desde sus olores y desde sus ambientes él nos va a ir llevando el autor mediante su personaje por todo un periplo estético literario filosófico histórico sexual emocional sensorial que nos va a dejar con la boca abierta mandíbula balcón más que nunca es un ambicioso y brillante desarrollo este trabajo literario donde conviven las luces y las sombras lo carnal y lo filosófico al refinamiento y la depravación el sexo y la muerte a través del hilo conductor de un antihéroe errante en búsqueda de una fortuna y en constante huida de un pasado miserable al que no quiere volver representado por su pueblito de origen en el interior de Francia pero esta es también la historia de una degradación personal y la recreación perversa de una educación sentimental gracias Sade sin Sade esto no podría ser posible la recreación perversa de una educación sentimental sobre el telón de fondo de un París recreado con la fuerza de la imaginación porque Delamo no solamente escribe sobre este siglo que claramente no vivió siglo XVIII no solamente lo escribe desde el siglo XXI sino que ni siquiera había conocido la capital de Sena o sea ni siquiera había conocido París en el momento que escribió esta novela sobre París no conocía tampoco el París del siglo XXI y estaba escribiendo sobre París del siglo XVIII porque él todavía estaba en Turluce estudiando cuando la escribe él recién conoce París después de escribir esta novela que es cuando se muda a la capital de Francia pero les puedo agregar Casanova Sade como dije Flaubert Balzac Solá Proust son algunas de las fuentes de las que bebe esta narración y no puedo negar el emparejamiento que hice yo por lo menos con el perfume de Susskind que es un libro que yo amo profundamente estos escritores son algunas de las fuentes de las que bebe esta narración ambientada en una época en la que el libertinaje tenemos que tener presente esto era tanto un comportamiento como una ideología y era tanto una ética como una estética ¿sí? es una novela histórica perdón excepcional excepcional una novela histórica excepcional por la calidad de su escritura por la potente capacidad de sugerencia que tienen sus descripciones de una ciudad ruidosa nauseabunda y en cierto punto a pesar de estar colocada en un en un momento social y en un momento histórico particular hay una especie de dimensión atemporal de su trama ¿no? como si desde ese siglo tan lejano nos estuviesen diciendo cosas que aún hoy en plena posmodernidad donde hay muchas cosas que ya no son como eran en esa época y bueno Buenos Aires nunca va a ser una ciudad tan grande y Argentina nunca va a tener las urbes tan grandes que tiene perdón las urbes tan grandes que tiene París igual conecta ¿sí? lo primero es que hay que decir que nos encontramos frente a una novela sólida mayor sin lugar a dudas inolvidable y que produce un placer inimaginable sorpresivo que al leerlo uno queda fascinado y queda agradecido realmente como dije este libro me recuerda muchísimo al perfume de Satkin pero con Sade metido en el medio ¿sí? hay innumerables fuentes de los más grandes autores franceses de las cuales bebe pero a su vez su escritura es heredera como dije deudora de ellos pero también intrépida y original porque Del Amo escribe con sello propio y con una impronta única y propia Titánico es primero recrear este París del siglo XVIII cuando como les dije ni siquiera él conocía el París del siglo XXI segundo lo recrea desde los olores desde sus carnes desde el frotamiento lascivo entre ellas tiene una propuesta estética tan subyugante como sólida ¿sí? el cuerpo es un tópico y una obsesión que recorre todas las novelas de Del Amo pero aquí en esta multipremiada y alabada primera novela se encuentra presentado de una forma que no volverá a ser presentado en otras ¿sí? en sus trabajos siguientes primero y principal el libertinaje de este ascenso que trata la novela las experiencias que se irán relatando cuerpo a cuerpo cuerpos a cuerpos se une se une a lo que Gaspar observa tanto dentro de los lugares privados del París como en la calle ¿sí? en el exterior se narrarán cada uno de los cuerpos que él vea tanto de un lado como del otro ¿no? tanto en el exterior en la calle en los bajofondos como en los salones privados de un París un poco más burgués entonces estamos hablando aquí de una descripción miniciosa de todos los cuerpos de todos del propio del Gaspar y de todos los cuerpos de este París con el que él se va encontrando es una tarea poderosa que hechiza y que jamás aburre todo lo contrario deleita y fascina y que expone lo que Del Amo quiere hacer con su novela y lo logra ¿sí? eso es fantástico podernos dar cuenta de la propuesta estética de la búsqueda estética del objetivo estético literario argumental político humano filosófico ético ¿por qué no? pero sobre todo el objetivo estético que el autor quiera hacer darnos cuenta cuál es ese objetivo y darnos cuenta a medida que lo vamos leyendo que lo consigue es una sensación maravillosa es una sensación maravillosa además de que uno termina completamente embelezado ¿no? pero es una sensación que uno la va teniendo mientras lee el libro como diciendo claro cuando lo empieza a leer y dice la búsqueda estética que él quiere hacer es esta porque no es difícil darse cuenta de esto y uno toma con eso y decir wow ambiciosa y a medida que lo va leyendo ve que lo va consiguiendo uno se queda maravillado uno se queda maravillado con este joven francés que escribe de una manera increíble leer esta novela como les dije es una auténtica experiencia poética y sensorial porque no solamente te trasladás a ese París desde la página 1 como les mostré con ese primer párrafo impresionante sino que jamás podés abandonarlo mientras lo lees y además al estar también escrito con una prosa anclada en la descripción de los olores los cuerpos los ambientes las emociones todos tus sentidos todos mis sentidos todos nuestros sentidos se alertan ¿sí? es una novela que se lee con los sentidos es una novela que se lee con el cuerpo es un libro que se vive podés llegar a leerlo con todos los sentidos y está también escrito que incluso lográs ver lo que describe lo olés lo sentís y casi casi me animo a decir que donde te descuidas podés hasta tocar lo que estás escribiendo esta novela me puso absolutamente en trance y creo que puede llegar a poner absolutamente en trance al lector que la atraviese pareciera como si uno estuviera en uno de esos sistemas de realidad virtual tan famosos en series como Black Mirror y en novelas de ciencia ficción pero juro que parece eso parece que estamos dentro de un sistema de realidad virtual y fuimos trasladados a ese París del siglo XVIII porque uno realmente está ahí y eso se logró pura y exclusivamente con la fuerza absoluta de las descripciones y la prosa profunda detallista y poética que tiene del amo que nos envuelve y no nos abandona jamás y wow estamos hablando de una primer novela de este autor de un autor esto es increíble además en este trayecto que recorre el protagonista Gaspar veremos como dije el cuerpo analizado al extremo y puesto en tensión con sus pasiones más bajas con sus anhelos sociales y con los olores y las tesituras propias de este París del siglo XVIII estarán los cuerpos como dije que acompañen a este personaje y estará también el cuerpo social de este París lo digo en sentido alegórico y en el sentido más realista posible estará el cuerpo social de este París dos cuerpos dos clases que conforman un gran cuerpo social este cuerpo social de París realista y alegórico como dije y también este cuerpo social de este París lo digo en el más oloroso de los sentidos los cuerpos aquí en esta novela llamada una educación libertina son cuerpos deseantes cuerpos olorosos cuerpos que se apiñan que se alejan que chocan que giran que se buscan que se llaman que se ignoran y que ocupan un lugar central en la trama y esta verdadera educación este verdadero viaje repleto de sexo de olor de sudor de los más variados perfumes de las más variadas pieles de higiene de falta de higiene de suciedad de pureza de oscuridad primitiva en su comportamiento hay una cosa casi cirujana diría casi etnográfica de detallar lo primitivo que tienen los comportamientos más bajos del ser humano también es muy audaz para narrar la hipocresía de la finura de esa época y esta verdadera educación libertina nos va a mostrar el alcance y el poder que estuvo siempre y que tiene el sexo pero recordemos que en esta época la educación sexual me refiero a la completa libertad sexual de acostarse con todos y con todo era una una postura filosófica una postura histórica histérica nunca porque no había histeria o un poquito quizás pero tener tanto sexo con tantas personas de diferentes formas con cualquier tipo de orientación no existía la orientación sexual como elección establecida como categoría la educación libertina en esta época como dije era una una búsqueda y una ley casi cultural invisible y esta educación libertina también retratada nos va a mostrar el alcance y el poder del sexo el canto de la sirena enloquecedor que tiene la carne de los otros pero sobre todo de la nuestra propia de nuestra propia cámara de nuestro propio cuerpo es una novela que puede retratar los bajo fondos como nadie y volar alto hacia los otros rincones del París de ese siglo XVIII que pretende mostrar tiene una cadencia cinematográfica asombrosa cada página de este libro impresionante embruja sorprende asombra y uno lee el libro a caballo entre una lectura frenética donde vos devorás al libro o el libro te devora vos no queda muy claro suceden las dos cosas y a la vez con lentitud la lentitud de la degustación ¿sí? donde uno se posa en una prosa única que hace que saboreemos los párrafos y los leamos incluso hasta más de una vez ¿sí? es una novela poderosa en emociones en texturas en lenguaje en ambición y en prosa donde la capacidad descriptiva del autor se nos despliega asombrosamente y es una novela donde yo considero no existe fisura alguna no hay fisuras en esta novela es uno de los libros esenciales de la narrativa francesa moderna para mí y es uno de los más impactantes que yo haya leído mucho tiempo he leído otras cosas de este autor mi amor por él como les dije acabo de confesarlo ya casi de conocimiento público pero lo que hace esta novela en su primera novela lo que hace Jean-Baptiste Del Amo en esta primera novela recordemos de nuevo premio Goncourt 2009 a la primera novela es algo de no creer es algo simplemente maravilloso impresionante intenso ambicioso y que te deja con una cálida sensación de haber contemplado la perfección de haber sido parte de una perfección porque uno realmente queda atrapado dentro de este libro en el centro de todo lo que se está contando uno es testigo espectador y protagonista por contagio de esta novela porque está tan bien usada la descripción como les dije es una novela que se lee sensorialmente que uno está ahí con sus emociones con sus sentidos uno está completamente involucrado yo tengo un orgullo enorme por esta novela y una fascinación orgullo del lector como explicaba antes de ver que no hay nada más lindo que empezar a ver lo que un autor planea hacer en una novela y ver que lo consigue y fascinación porque no te queda otra cuando empiezas a leer este libro no te queda otra cosa que fascinarte entonces en resumen en resumen y como colofón por qué recomiendo una educación libertina de Jean Baptiste del Amo por qué recomiendo una educación libertina de Jean Baptiste del Amo bien recomiendo fervientemente la lectura de una educación libertina de Jean Baptiste del Amo la recomiendo porque es fascinante pero la recomiendo a todos aquellos que quieran leer un libro diferente que bebe de las mejores tradiciones de la narrativa francesa pero que aporta nuevas plasticidades al género género que revierte y que le imprime una visión propia única original y personal recomiendo fervientemente la lectura de una educación libertina a todos aquellos que gusten de esos libros que se leen con los sentidos y que te dejan temblando y en un estado de perplejidad absoluta recomiendo fervientemente la lectura de una educación libertina a todos aquellos que gusten de esos libros donde se nos enseña que el cuerpo tiene poder y si se lo sigue en todas las andanzas de la carne lograremos un aprendizaje potente al vernos testigos del hambre de la carne de la lujuria de cómo el cuerpo siempre se impondrá frente a la mente al alma a la razón o a cualquier cosa que le pongamos delante poco importa si estamos hablando del siglo XVIII del siglo XVII o del siglo XXI la carne los cuerpos propios y ajenos sigue siendo el mejor sistema de esclavitud una esclavitud muy dulce donde somos nuestros propios verdugos y somos verdugos de los otros y donde somos esclavos de los otros y esclavos de nosotros mismos recomiendo pervientemente la lectura de una educación libertina a todos aquellos que gusten de esos libros que requieren una valentía por parte del lector como así también de una entrega total son esos libros que te dan todo pero que a cambio te piden todo quienes estén dispuestos a dejarse llevar por una novela ambiciosa que hechiza y que pide tanto como lo que da esta es su mejor opción es un libro maravilloso peculiar inolvidable que hará las delicias de todos los intrépidos e intrépidas de todos los valientes y las valientes y sobre todo de aquellos y aquellas que tengan los paladares más exigentes y exquisitos a la hora de sentarse a leer es una de las obras más magnéticas que van a leer en toda su vida esto es y esto fue y esto espero que sea en ustedes una educación libertina de Jean Baptiste de Lambo esto fue la reseña de Una Educación Libertina espero que les guste tanto como me gustó a mí es un escritor que no se pueden perder y es una primera novela maravillosa y es una novela maravillosa sin más sin desperdicio y créanme anímense sean valientes se van a encontrar con una novela que no se parece a nada y que a la vez nos recuerda un montón de novelas clásicas pero con una nueva vuelta de tuerca y siempre es importante leer novelas que interpele y novelas sensoriales porque creo que esta es la novela sensorial con antonomasia miren que el perfume de Saskin es una novela sensorial increíble y maravillosa bueno al lado del perfume de Patrick Zubkin tienen que poner una educación libertina después que lo lean después que lean una educación libertina pongan el ejemplar al lado del libro de Saskin y tengan presente este libro porque es hermoso y tengan presente a este escritor porque es uno de los mejores escritores franceses de la teoría